La idea de hablar de maltrato infantil tiene que ver, es una buena temática que últimamente estamos viendo reflejada en los medios y en todos los ámbitos, que es un tema que está muy tapado o se minimiza y realmente la cifra, según las investigaciones que hemos hecho, es bastante alarmante. Un poco la idea es que la gente tenga conciencia y pueda detectar o denunciar o, digamos, proteger al niño. En nuestro país, en los 80, en los 90, se empiezan a armar los primeros equipos que muchas veces tienen que ver con violencia familiar. Entonces toman toda la problemática de las mujeres maltratadas, el maltrato y el abuso en los niños, el maltrato o la violencia hacia los adultos mayores. Y bueno, a partir de ese momento, bueno, se sigue trabajando hasta ahora. Si un adulto no interviene en la protección de los chicos, los chicos por sí solos no pueden defenderse de un maltrato o de un abuso. Y si bien hemos avanzado, hay defensorías, está el Consejo del Menor, está la ley que plantea que lo que uno tiene que tomar siempre en cuenta es el interés superior del niño frente a una situación de litigio entre un niño y un adulto, hay que priorizar al niño. Siempre quedan resabios respecto a, bueno, pero estará diciendo la verdad al niño, no exagerará, no será que lo convencieron que diga tal cosa. O sea, cuesta mucho todavía creer en la palabra del niño, cuando en realidad uno primero debería creer, intervenir y después ver si es cierto o no lo que dice o por qué. Porque aún siendo mentira, por algo lo está diciendo.